¿Qué es lo que va a hacer? Es más importante eso. A veces uno se confía, digamos, que como ha hecho toda su vida deporte, considera que puede seguir haciendo la misma intensidad o con el mismo nivel de esfuerzo que cuando era joven y no es así. O sea, los años pesan y hay que hacer los controles cardiológicos que corresponden, sobre todo de depresión arterial, bueno, niveles de colesterol, todo eso, que son esenciales, digamos, para poder hacer una práctica tranquila y que no haya después sobresalto. Y en el caso de la muerte súbita, bueno, la primer causa es cardiológica. Y después están lesiones neurológicas, digamos, ya sea el aneurisma cerebral, pero son los menores, pero hay que estar atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!